Luego de una lluvia de ideas y conceptos entre los participantes al compost realizado en las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Yarumal, se sacaron algunas conclusiones en el tema de salud, tales como los compromisos asumidos por la S. Hospital San Juan de Dios de esta localidad con el sector rural. Una de las propuestas más relevantes se enfocó en las iniciativas presentadas por parte de los líderes rurales, quienes asumen el papel de intermediarios con la comunidad beneficiaria, presentando por escrito las necesidades de la misma. La Iglesia, por su parte, manifestó su opinión frente a la forma de optimizar los programas de salud, por lo cual propuso vincular activamente al sector educativo como interlocutores en este importante tema. La salud mental ha sido una de las metas cumplidas durante el segundo semestre del año, pues con el nuevo personal vinculado a la empresa social del Estado se ha podido cubrir algunas zonas rurales que requerían estos servicios. El primer mandatario de los yarumaleños invitó a una reunión urgente con el fin de planificar, organizar y redireccionar, si es necesario, el plan de salud para el año 2011, con lo que se pretende cubrir más veredas y corregimientos en la zona rural de esta localidad.